Prueba liberada. Bueno, ahí está presentada la final de los 50 metros libres para Junior Mujeres. Ahí las tenemos ya las ocho finalistas. Ya está en competencia entonces la final de los 50 metros libres. Primeros metros de competencia, muy parejito todo como era de prever. Vamos a ver, carriles 3, 4 y 5 son los que marchan adelante. Una pequeña luz de ventaja sobre el resto de las competidoras. Ahora parece que se está descolgando la nadadora Jimena Odone por carril número 4. Ha sacado una luz de ventaja, se va a quedar Odone. Vamos a ver, última abrazada para ella, Odone con 27.37 se lleva la medalla de oro. El segundo puesto para Daniela González Piñeiro y el tercer puesto por una centésima Astrid Olmedo. 27.95 para González, 27.96 para Olmedo.